El vuelo de los sueños truncados aterrizó otra vez en El Salvador. Hoy llegaron al menos 150 indocumentados, hombres y mujeres que narran cómo las autoridades de los Estados Unidos han endurecido la ley. Francisco esperaba una oportunidad de asilo, pero le fue negado. En diferentes detenciones tal vez le dan una fianza, una oportunidad de asilo, y en otras detenciones tal vez no, por el racismo que existe en ese país, las nuevas leyes que ha puesto el señor presidente Donald Trump. El caso de Mario es diferente. Llevaba años intentando volver a los Estados Unidos, porque su familia está allí. Ya son varios intentos frustrados, mientras sus hijos crecen sin él. Mis hijos, cada vez que hablamos por teléfono lloran, quieren verme, quieren conocerme, no se me ha dado la oportunidad. Los que esperan a sus familiares también sufren, como doña Valentina, que vendió muchas cosas para reunir el dinero y mandar a su hijo a buscar un mejor futuro, pero fue borrado por la firma de un presidente. Es que es muy cruel, no le da oportunidad a la juventud que se va de aquí, de El Salvador, tal vez porque él va a batallar por hacer su vida, púchica y regresa a lo de vuelta, injusticia eso. Todos coinciden en que el orden de cosas está cambiando radicalmente en los Estados Unidos. Todos señalan que el presidente Donald Trump está implementando un racismo indiscriminado. En Comalapa, El Salvador, Ernesto Rivas, primer impacto.